En este día me levanto y doy gracias a Dios Aunque quizás me inunda el miedo Hoy escucho su voz y ahí voy Es un llamado de Dios Yo voy Es un llamado de Dios Hubo un hombre, un ejemplo de fe Su nombre fue Abraham Llamado por Dios a avanzar a otra tierra Dejó todo atrás Y cumplió Olló la voz del Señor No tardó Pronto obedeció Me olvidé salir de donde estaba E ir a un nuevo lugar Confiar en la voz de quien hoy amaba Y nunca dudar en su caminar Quizás aquí nos ha ayudado Decimos el vencer Los años que aquí nos ha regalado Vimos a muchos crecer Tu sedes fiel Siempre va a proveer Como ayer Lo volverá a hacer Sembrando la fe a cada instante En medio de esta ciudad En aflicciones hemos visto Su mano al caminar Porque Dios Nunca nos va a dejar Él es Dios Y nunca fallará Y hoy tengo que quemar mis barcos Salir a otro lugar Y cómo habrán creerle a Dios Si paso a paso En sus promesas Comprar Es un llamado de Dios Yo voy Es un llamado de Dios Jó Gracias por ver el video.